Si Escaramancia contra Impresentables Gracias mi hermano Gmail no subas mucho Gmail Ojo Ah es con faltas Ya cuéntala Te caes Hay árbitro Hay árbitro Corre 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 Ya que meta Cortero Chayanne Hay relay shootout Por si acaso 6 faltas 6 faltas 1-0 1-0 No se fue gol No se fue gol 2-0 1-0 ¡Bien! Abrete Cain ¡Ábrate por allá! Por izquierda ¡Gracias! 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 ¡Qué chulo! ¿José? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, hace 10 minutos 5 minutos Estamos perdiendo 1-0, hubo un error en la defensa, pero... ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Italiah! ¡Se cae! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bótala! ¡Eso es! ¡No se compliquen! ¡Sigue! ¡Libre, Pedro! ¡Abre el medio, abre el medio, el medio, el medio! ¡Vamos, más seguro, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Toca, toca ahí, tócale ahí! ¡Quién, abrote! ¡No todo es arco, no todo es arco! ¡Pedrito! ¡Pedro! ¡Hasta que no te cobre, tienes que seguir jugando nomás! ¡Mire el medio! ¡Ezquierda, medio ahí! ¡Claro, debajo, cuidado! ¡Alguien se cargara, hermano! ¡Derecha, hombre! ¡Esto es! ¡Se gira ahí, se gira que una vez! ¡Sí, sí! ¡Está sin palo! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien! ¡Al medio, al medio! ¿Quién al medio? ¡Sí, sí! ¡Quién, tú, mística! ¡Rota, rota! ¡Rota, balón, rota, balón! ¡Toca con tu compañero! ¡Golazo! ¡Bien, Pedro! ¡Y era ahora ya! ¡Vamos, vamos! No, ha metido uno. Ah, son tres, ¿no? Falta uno, falta uno, me metí en el anterior. Falta uno. Atento, Bruno. Manda ahí tus defensas. Le va a pegar bien, él le pega bien. Bien, Rudy. Quiero que un poco, como además de partida, ya hacemos los cambios. Ya quiero que vamos a acomodar un poquito. Sí, sí. ¡Ey, pese a uno! ¡Suelta! 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 Que la mande, que la mande, que la mande alta, así que están todos presionados. Están presionados bien ellos, están presionados muy bien. Están jugando por izquierda. ¡Bueno! ¡Ey, mira, tu banda, tu banda, tu banda, tu banda, está libre tu banda! Claro, por izquierda de negocio. Igual, medio, medio, medio. Bien. ¡Ya, pégale el arco! ¡Limpio, limpio, juega meta! ¡Segundo! Ya, listo, jugó. ¡Presiona, Rudy, vamos, Rudy! ¡Ahí no más, Víctor, ahí no más, Víctor, ahí no más, Víctor, ahí no más, Víctor, por si hacen ataques. ¡Ahí no más, Víctor! ¡Sigue, sigue! ¡No se volteen! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Choca, choca, fe, choca, papá! ¡Dáñalo! ¡Sí! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! ¡Otra vez cero! Baja, baja, baje uno Baja Bien Rudy, bien, buena chamba, buena chamba Bajando ahí, bien Casi, casi, casi Uno que presione ahí El ajo de sangre púlpura contigo Rudy, si lo conoces creo Si he visto una foto que sales tú Con Martín Guimel, Román, ahí nomás ¿Sabes qué es lo chistoso? Que el que le está reclamando el peladito Es de su promo de cole del árbitro Cualquiera dirá que no lo conoce Si lo conoce Ah, ha sido humano Buena, buena Ya volteamos, ya volteamos Pero hay que defender mejor Vamos, hay que defender mejor Estamos defendiendo mal, muchachos Mal partido, vamos Román 5-3, 5-3, vamos Vamos, vamos, vamos Román Román, no subas tanto Ya priorizan más la defensa Ojo Te estoy poniendo en otra posición Eh, Pedro con Rugueta Te pegó bien, ¿ah? Quédate ahí nomás, Pedro Ahí nomás, quédate, Pedro Ahí nomás Hasta que baje Guimel ¿Te caes? Bien 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 Vamos, vamos, ya, sigan, sigan, hay que seguir, hay que seguir Bien, se puede, se puede, se puede Vamos, se va Contigo, contigo, contigo Sí, sí, que ven ahí, era para que vaya izquierda, déjalo, déjalo, déjalo Vamos, vamos, bien, bien, bien Sí, sí, ahí te cuento, me lo compré Ya saben, ahí Te cae, te cae Así está bien, Víctor, que hables, está bien que hables Tranquil Kevin, presiona Pase, pase, ¿qué dije? Solidaridad, Kevin Ya, ya, está bien, está bien Por derecha, por derecha Claro Como tres, uno más Para acá Por derecha Le está dando que Le está dando otra vez, no hay paz en la derecha Vamos, vamos, por derecha Claro Por derecha Bienísimo Burro Sm established 15, 15, 16, 17 Tengo que Es el último De una derecha ¿Qué? ¿Tienes que estar seguro? ¿De qué está? Presionando, presionando que vamos, vamos, vamos No, 5-4 va, 5-4 va Está por uno, está por uno, vamos, hay que seguir, vamos Si vale, si vale Oye, pero Jojo es árbitro No, 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 no Dale, dale, carajo Carlos, Carlos Vaya, vaya, vaya Te cae, te cae ¡Suelta! Al arco Ahí nomás quédate, Gimel Oh, gente, no falle en goles, pues, vamos Ok, no seas malo, pues, ¿qué? Oh, no falle en goles, pues, está filmado todo Sigue, nomás, sigue, 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 no te preocupes Vamos a revisar el video, si nos cambian de medida Buena, buena, ahí Bien, está empanado Está empanado Vuelta, vuelta Puta, madre, ¿quién está mal? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? ¿Quién, güey? Bien, Bruno Claro, ponga el voto ¿Quién, güey? ¡Oh, Kevin! ¡Papá! ¡Oye, cómo le das así, mano! Rudy, vas a volver por Kevin, ¿eh? Lo he visto muy bajo Kevin, oye ¿Cuánto falta de partido? No se sabe, ¿no? No, no, ¿qué hace para hacer un cambio? O sea, hasta las doce Bien, Román, muy bien, bien visto ¡Puta madre! ¡Está fatal! ¿Qué es hoy día? ¡Está fatal! ¡Está fatal! Román, si no cobra sigue nomás Román, guarda, guarda ¡Ahí no más Gimel! ¡Ahí no más Gimel! ¡Baja Gimel! ¡Baja! 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 ¡Pedrito, baja! ¡Presiona! ¡Pedrito, baja! ¡Pedrito, baja! ¡Pedrito, baja! ¡Baja! 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 ¡Dios juez! ¡Por rebote, por rebote! ¡Quién! ¡Te caes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lavante la cabeza! ¡Lavante la cabeza! ¡Lavante! Un gol demasiado cambios, no puede ser cambios hasta que no hay otro gol nuestro porque estamos fallando mucho. ¡Presionen! ¡Estoy acá! ¡Estoy aquí! ¡Pres Jenner! ¡No lo estoy, ni lo puso! ¡Ey, TOCA! ¡Ey! ¡GAMLS representations! ¡Mira el pelo muero! ¡Pa' está, musica! ¡Me pase, me pase! ¡Mira, mira! ¡Vamos! ¿Si quieres? ¡Lala! bruno bruno cambio cambio jose entra este que en un rato entra que este rudy tu ruedas entra así un ratito un ratito un ratito y también un rato cambio entre abajo a esta mochila que no lo creas ha fallado pero él es el motor del equipo bastante escucha está en el bolsillo delante de ese en el bolsillo delante de seguido botella de abuela tomen tomen dale a bruno ya y email rudy no suba nada rudy no suba nada tú no subas olvídate de subir sí porque no tengo defensa su día rudy rudy ya sabes dos uvas que salga un rato y que es el email en esa posición puede saber que salga aquí suelta suelta no pues buena buena arquero buena este román bajó un poco román bajó un poco román baja 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 ¡Rudy! ¡Tienes por abajo, amigo! ¡Rudy, baja, baja, Rudy! ¡Si no te cobran, no reclames, porque el árbitro manda! ¡Román, baja un poco! ¡Román, está muy adelantado! ¡Román, estamos perdiendo una defensa ahí! ¡Román, Román, baja, por favor, Román! ¡Román, baja, Román, baja allá, para asegurar! ¡Está muy arriba allá! ¿Quién, quién? ¡Román, hay volante, cinco! ¡Sino que no tengo defensa! ¡No te he dicho que no hay ninguna defensa! ¡El único defensa de todo es este Guimel, que un rato está descansando! ¡Pero no hay ningún defensa ahorita! ¿Cuánto falta este... Chojo? ¿Por qué es un cambio? ¿Tres? ¿Quién, quiere entrar al último? ¿Cuánto minutos queda? ¿Ya? ¿Por este pollo? ¿Por el 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 pollo? ¡No agarres, no agarres, no agarres! ¡Bien, José, bien! ¡Suelta, suelta! ¡Eso no hay que fallar, ah! ¡Ey! ¿Está grabado todo eso, ah? ¡Presiona Rudy! ¡Vamos Rudy! ¡Vamos Rudy! ¡Vamos Poyer! ¡Kevin! ¡Está fresco! ¡Vamos Poyer! ¡Vamos Poyer! ¡Vamos Poyer! ¿Pero por qué le cuentas si el balón ya está en juego? ¡Vamos Poyer! ¡No! ¡La había soltado ya! ¡Eso está mal! ¡Está mal el juego! ¡Está juguillado ahí en regla! ¡El conteo es cuando el arquero la tiene en la mano! ¡Pero estaba contando cuando el arquero ya la había soltado ya! ¡Pero! ¡Sí! ¡Se ha hueviado, Jojo! ¡Se ha hueviado! ¡Kevin! ¡Entra, entra ahí! ¡Documentado! ¡No! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al medio! ¡Todo va a estar documentado! ¡Pero! ¡Pero, Dios mío! ¡No pegarle! ¡Pero, la llave! ¡Vaya, aquí! ¡Ahí está faltado! ¡Ya, la última gente está por Poyer! ¡La última chance! ¡Dónde está! ¡Pero, papá! ¡Bien, bien! ¡Pedrito! ¡Pedro, Pedro! ¡Escucha! ¡Entra tú, Guimel de defensa! ¡Y tú, Román, sube de volante! ¡Román, tú ya de volante! ¡Por fin, ya! ¡Este... ¡Kevin! ¡Poyer! ¡Ven! ¡Un ratito! ¡Muy bien! ¡Ven, juega, juega! ¡iva,zep! ¡Aquí vamos! ¡ lobia, huele 되고! ¡Ven! Dale, ve rápido Uy, casi falla, huevón Ya, está bien, ¿cómo va el juego? Acá con mis compadres Bruno y Pedrito Ahí Está duro, Bruno, está duro Acá Manolito ¿Están rechazados a renegar o no? Acá el Poyer, ahí llegó bien, oye el Poyer, está cuidado Bien, ahí llegó el sobrio Bien Rudy, bien Apoyete Te grito, te grito El de la U, el de la U Ojo, tiene físico, pero es puta Esto, dicho con Ya está, ya está, ya está, ya está Y Josepe todavía está un poco golpeado, ¿no? Tiene que recuperarse bien No, que se recupere bien Pero me dijo que se recupere bien y puta ya Puta, creo que aparte va a durar más, ¿eh? ¿Me metió? ¿Me metió? Así metió 9-4, 9-4 Por 5, ya está, hermano, ya Que traigan su canasta la próxima Quédese una cachita Yo voy detrás, voy detrás, tapario Bien, sobrino, bien, sobrino Bien, carajo Esquina Está bien, está bien, está bien Era más bien, tomo que te lleve Puta, me voy a reír Esto es seriedad, güey Lo que lo salve es que es chivolo Chivolo, puta, que bien Chócalo, pues, mejor toma la foto Chócalo Avanza, Perú Saca, saca, lateral Buena, ahí, ahí, avanza, no Dale Muérdelo No, no es falta, le hizo bien, le hizo bien Le puso el cuerpo Ahí nomás, Rudy, muy bien, Rudy Buen partido hasta ahorita No, 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 no Tiene que decir Rudy con D O Rudy con doble D No, con D, ese es con doble D Sigue, sigue Rudy Bien, Rudy, bien ¿Qué es eso? Es mano, bro Está abusivo Ojo, cámbiame de medida, por favor Que se documente Ojo, cámbiame de medida Mira, este es el único que tiene la camiseta Es el único que está jugando bien ¿Quién? Román Sí, es el único que está jugando bien Como todo el resto, están jugando Puta, para la lengua afuera este baja este víctor en esta polla abajo víctor apóyame apóyame tú corre lo román haré la marcación a hijo era y me la y y a 10-4 más un gol más vamos muchachos vamos vamos está fácil toma para la caja no hay hasta la caja porque da 10-4 pues a caja de dos no vamos a caja de nea puta que partido tan mal hemos tenido carajo no no guarda le a meter gola estoy jodiendo estoy jodiendo estoy jodiendo román estoy jodiendo estoy jodiendo estoy jodiendo no que le confía es que siempre hay que poner barrera pero nunca te que confiar que pasa si no le pego un golazo de esquinado y eso no es mano no me reboto en la mano bien rudy ok que pendejo para hacer esa vaina y perderla de esa manera y con una confianza creyendo que le iba a servir quién jugamos el partido tú crees que su amigo tiene que decirle al final del partido ya le grite cuantas veces 3,000 veces o el rudy muy bien el viejo el viejo rudy tiene 50 años de 4 ah si el viejo rudy en 2 con 2 con libra 200 cuento la guerra santa en la anterior guerra santa que malo se ir al infierno por mal por basura tengo el boleto voy a comprar este y nosotros tenemos un amigo este que tiene su hermano que es síndrome de edad y yo le digo oye tu saido nooo no eres malo pero debe ser tu amiga para que no te ganas Sí, sí. Sí, 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 no es así, no es así. Ahorita que cae el partido y te vamos a enfrentar esta rogada. Está ahí, loco, leo. Está ahí, loco, está aquí. ¿Cómo lo ves al arquerito? Porque el titular es él, amarillo es un arquerazo, pero el archivo también puede hacerlo. Mira, ¿quién está fallando mucho? ¡Ves! ¿Ves te digo? ¡Ahí está! ¡Ve ese Miken! ¡Ve ese Miken! ¡Ve ese la bailarina! ¡La bailarina! ¡Bailarina, tu bola! ¡No! ¡Tu gol! ¡Tu gol! ¡No seas malo! ¡No! ¡Ya! ¿Para qué te traje? ¡Uy! Era que gritara. Era que gritara. Sí, bueno, vamos a tener que gritarle de burro. ¿Ves a gritarle burro? ¿Ves a gritarle burro? ¿Ves a gritarle burro, no? Sí, no, no puede ser. ¿Ves a gritarle burro? ¿Ves a gritarle burro? ¿Ves a gritarle burro? ¡Este caché! No te vayas, burro, no te vayas. Yo he venido a jugar, joder, nomás he venido. ¿Cuándo vas a tener otro reto? Creo que el próximo domingo puede ser. Ya, dame la confianza. Tómate un rato, tómate un rato. Pero no vas a entrar al equipo, eh. El equipo está fuerte. ¡Muy bien, José! ¡Excelente, está grabado! Me gustó el chibolo, me gustó esa mano que sacó. Quería verlo en una acción así de ese nivel. ¿Qué tal, Poyer? Hay un pata que te conoce, que le pregunté, porque juega en un equipo tuyo en Real Victoria, y te conoce, que va a ir el jueves a Irauca. Víctor Florencio. No, perdón, perdón, perdón. Este no, este... Otro no, otro. Me he olvidado el nombre, espérate, ahorita digo. Lorencio se vende flores, seguro. No, no, otro. Me he olvidado menos. No, este... Otro, otro. Este... Giuseppe Lucerito, perdón. Ah, sí, Lucerito. Él va ahí, él... Sí. Tiene un nombre de maquillador, güey. El Lucero, pero le dice su apellido, su feo Lucerito. Su apellido de Lucero. ¡Guérate! ¡Fuera! ¡Fuera! Um... ¿Quién hoy no comes, ah? ¿Quién hoy no comes? Faltaba una por la caja. Un hito no más. Oh, ¿quén? ¿Qén, hermano? ¡Estamos fatal, ahí, don! Tú lo sabes, ¿ah? ¿Quién hoy no almuerzas, güeyón? No te vamos a jugar Puta, no podemos perdonar Yo cocino Con YouTube cocino Izquierda Sigue, sigue Sigue, sigue Pregúntale a este Rudi ¿Por qué es tan serio? ¿Por qué es tan serio? Ledger, Ledger El Ledger es Sí, el de rojo está abajo Definitivamente, porque me metió un Tabas Si falta, te pongo Te pongo Me ha gustado el arquero Si llegas a jugar con otros Con la Liga Y no juegas con Salberto Que sea tu suplente Sí, no te preocupes Tú vas a ir titular en el equipo Puta, mi compadre tiene un físico Pero puta, me falla gol Tiene condiciones De viernes estaba picantísimo Ya va a acabar ya Déjale con el 1 más Bien, 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 bien Todo 1 hora y 0 goles Y el viernes metiste 7 Vamos, Víctor Buena Quédate firulete Bien, bien, bien Se hizo bien Espera, para el otro barco La culpa es de la defensa Bien, sobrino Tapaste bien Puta, hay que replantear muchas cosas Un mal partido hemos tenido Un mal partido, chogado, viva Rafa Que rico, cholo, carajo Y Martín me estoy llamando Ay, la caja, la caja Ahí está la caja Que tal Román, carajo Está bien, hizo uno apoyar bastante Primero Oh, Román Bien, compadre, ¿eh? No, 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 esta vez no ha sido el equipo Roque Digo, vení, pero ha sido el equipo Roque Pero han ganado Han ganado, ¿eh? Bueno, muchachos Hay que mejorar bastante Pero bien por venir Y por puntualidad, por todo Pedrito, gracias Brunito Ken Foyer Rudy, excelente Ningún error, bro Oh, Román Mejoré el partido Bien, bro Tapaste muy bien, weón Creo que te quedes en el equipo Hay que mejorar bastante, weón ¿Sabes? Oye, si quieres jugar prima visa Pues jugar con nosotros No, no 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 Pero